Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa, yeah Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Pa'arriba, pa'bajo, lento, lento, hacho mami eso es movimiento Pa'arriba, pa'bajo, lento, 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 pa'arriba, pa'bajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere po' Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Toma, dale, toma, dale, toma, dale Te gusta esto, pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Y si se afloja la madera, pongo un clavo y un martillo y Cué, 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 cué You see me happy, cué, 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 cué You see me do me da, 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 da Eso me parece, we, 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 we When you walk a la, 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 la Me en el que es que me está, ta, 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 ta Vamos a darle con el pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, po' arriba, pa' abajo Lento, lento, po' arriba, pa' abajo Lento, lento, hacho, mami, eso, movimiento Arriba, pa' bajo, lento, lento Parriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento, lo siento Y si se pone de par de porque quiere po Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, Te gusta esto Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Hacho, mami, esos movimientos Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Arriba, pa' abajo, lento, lento Lo siento Chao, dirá el que dijo que el jambo no va a sonar más Que las mujeres son las que saben Y estos fueron ayer que me lo pidieron En Fisilón Media Milo Beat Music, producción auditiva Beat Music, producción auditiva Smile, Smile, DJ